Estamos de regreso en Cipse, noticias más temprano y en Grupo Cipse continuamos con esta serie de entrevistas con quienes aspiran a un puesto de elección popular debido a los reglamentos establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Todos los aspirantes quienes nos acompañen en esta sala tendrán el mismo tiempo para exponer sus propuestas a los ciudadanos a fin de que conozcan más de cada uno de ellos. Esta mañana me toca saludar a la candidata diputada federal por el cuarto distrito electoral del Partido de la Revolución Democrática, Adriana Vargas León. Muy buenos días, candidata, bienvenida. Muy buenos días, Humberto, muchas gracias por esta invitación. Gracias por la visita. ¿Cómo le ha ido en este arranque de campaña? Pues la verdad, excelente, estoy muy feliz, estoy muy contenta, es un gran proyecto, un proyecto maravilloso, magnífico, que pues sirve mucho para el trabajo con la ciudadanía y precisamente para eso valga la redundancia, servir a la gente. Entonces me tiene muy emocionada eso porque pues voy a poder llevar a cabo muchos proyectos que siempre he querido trabajar, ¿verdad? Siempre he querido trabajar por una sociedad que sea incluyente en donde estén todos representados todos los grupos sociales y yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través del trabajo legislativo, ¿no? Y hacerlo en una forma organizada, en una forma sistematizada, ¿verdad? No de ocurrencias. Ahora, por ejemplo, ante esta contingencia que tenemos, ¿verdad? La pandemia nos ha generado una serie de urgencias y pues decididamente ha golpeado nuestro tejido social. Hemos visto, por ejemplo, la cantidad de muertos que tenemos y eso nos puede llevar, ¿verdad? A la conclusión de que hoy día, por ejemplo, existen muchos niños que se quedaron sin papás, que se quedaron sin tutores y ante todas las necesidades que la pandemia nos está generando, tenemos que tomar medidas urgentes, ¿verdad? Mediante propuestas de gobierno y legislativas que puedan atender las necesidades de todos los grupos sociales. También yo creo que hay que abatir esos discursos, ¿verdad? Que polarizan a la ciudadanía porque además, precisamente, ante esta necesidad que hoy día tenemos, las necesidades que nos han generado la pandemia, pues tenemos que, pues, tomarlo en consideración en los planes y programas de gobierno. Muchos papás, así, se quedaron sin trabajo, ¿ah? Sean trabajadores manuales, sean comerciantes, sean empresarios papás y mamás, ¿no? Entonces, tenemos que hacer algo al respecto para atender esa situación. No estoy en contra de los programas sociales, me parece que deben de existir. Yo misma algún día voy a necesitar alguno de ellos, tal vez esperemos que no, ¿verdad? Pero yo creo que hay que generar, ¿verdad? Más economía, ¿verdad? Que haya trabajo, que la gente tenga trabajo, que los comerciantes puedan hacer negocio, que los empresarios también puedan seguir haciendo negocio para generar fuentes de empleo y abatir los rezagos, ¿verdad? La pandemia nos ha dejado más pobres que nunca y tenemos que trabajar para abatir los índices de pobreza en este país. ¿La prioridad en este momento vendría siendo economía? La prioridad en este momento es el combate a la pobreza, de allí parten todos los males. Si eres pobre no puedes ir al médico, si eres pobre no puedes tener atención, educación, si eres pobre un montón de cosas. O sea, ahora sí que el principal problema a atender es la pobreza y con una perspectiva de género, porque las pobres de las pobres siempre hemos sido las mujeres. Incluso las mujeres de las clases medias, ¿eh? Porque luego no hay programas, ¿verdad? Que atiendan a esas mujeres y hoy por ahí las mujeres que dependen de sus esposos, que son comerciantes y que son empresarios y que ya quebraron, no tienen ni qué comer, ¿no? Y no hay programas que atiendan a esas mujeres. No son las dueñas del capital, son las usufructuarias. Este es un punto muy importante, el papel que está jugando la mujer en la parte también de la economía. ¿Cómo legislar también como para apoyar todo este aspecto de la mujer y la participación? La participación de la mujer es muy importante, aporta un porcentaje muy importante del Producto Bruto Interno del país. Las mujeres que trabajan en el hogar están aportando y hay estadísticas que lo señalan, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer programas y planes de trabajo, ¿verdad? Para las mujeres de todos los grupos sociales, incluidas las que están en casa, ¿no? Y asegurar, ¿verdad? Mejores condiciones de vida para ellas y también con esto hacer posible que sean autónomas e independientes. Una mujer que genere economía en su casa beneficia a su familia. Inmediatamente, ¿verdad? Se hace cargo de darle de comer a los hijos, se hace cargo incluso del marido. Si el marido tiene problemas económicos, le ayuda, compra esto, compra aquello y mejora su entorno. Entonces, yo creo que es muy importante que procuremos que las mujeres se superen, sean autónomas financieramente, librarlas también de la violencia. Hay mucha violencia en nuestro país, lo estamos viendo con los índices de feminicidios que hay en el país. Lo estamos viendo también con la violencia que hay en los hogares aquí en Yucatán y no se puede ser feliz en un hogar donde hay violencia. Y esto, ¿verdad? Tiene que abatirse para que todos podamos vivir bien, no solamente las mujeres, las mujeres, los niños, los hombres. Se trata de construir una sociedad en donde todos seamos felices y para eso necesitamos gobiernos que se preocupen por nuestra realidad. Excelente, pues creo que gran parte de las propuestas e iniciativas se engloban en esto que acabamos de platicar. Yo tengo una dinámica que si usted me lo permite, pudiéramos hacer. Es una, son tres preguntas breves de respuesta breve, que si lo podemos hacer de elección personal. ¿Podemos hacerla? Sí. Le voy a hacer la primera. Si le hicieran un regalo sin límites en este momento, ¿qué le gustaría que fuera? Sin límites. Un coche. Un coche. Si tuviera la oportunidad de viajar en el tiempo para ir al pasado o al futuro, ¿a dónde iría? A Roma. A Roma. Si tuviera, si no estuviera ahorita en la política, ¿qué le gustaría estar haciendo en este momento? Me gustaría estar dando conferencias. Conferencias. Adriana Vargas León, candidata por el cuarto Distrito Federal. Muchísimas gracias por la visita. Muy amable. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí que el Partido de la Revolución Democrática es el partido que yo elegí para hacer mi vida política y me siento muy orgullosa de él. Hasta luego. Muchísimas gracias por la visita. Nosotros nos vamos con Fátima, que ya está lista con más. Adelante, Fátima. Adelante, Fátima.